Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, bueno como les tenía prometido Entonces nos tardamos, se tardó mejor dicho, no me tardé yo, se tardó un poquito llegar a la televisión Pero ya tenemos disponible, muchas gracias a todos por estar acá y venir a otros nuevos suscriptores Muchas gracias por el apoyo que me han estado mostrando en los últimos videos Dentro de poco también vamos a subir un video de Dawn of Zombies, que esta semana no pude subir uno Y nada, como están viendo aquí en pantalla, ya tenemos de lado izquierdo el nuevo evento Que va a ser lo principal de este título, creo que es lo más llamativo de lo que ha salido Y tenemos el nuevo pase de temporada Ya entonces es oficial con esto, calendario permanente y temporadas casi consecutivas En donde entre una y otra pasarán unos pocos días y ya está No me he comprado nada, simplemente esto salió de madrugada, bueno los de España les habrá tocado perfecto Vamos a darle primero un vistazo muy rapidito el pase de temporada Tenemos un atuendo al principio, una vez más, algunas cajitas, más de lo mismo Incluso me gusta, es mejor como que mostrar esto antes de comprarlo Para ver que son las cosas gratis, ¿no? Algunas cosas para el todoterreno, otra cajita gratuita, otra caja gratuita Que ahorita vamos a ver que nos da Ajá, el acero, tres cajitas gratuitas Oye, bueno, la parte gratis no está para nada mal Obviamente al final lo mejor va a estar en el pago, ¿no? No vamos a caer a mentira Una vez más están dando el todoterreno Diseño de motocicleta gratis, lo tenemos aquí De hecho le podemos dar acá y ver cuáles van a ser las mejores cositas a nivel general Oye, no me deja darle click para ver el diseño No sé si lo tengo bubeado yo, que verga Y aquí, una vez más, entonces ese sistema que teníamos antes En donde luego del nivel 60 teníamos, sí, ropas, armas y qué sé yo Pero del lado derecho teníamos adornos, motocicletas y otras cositas Eso por ahora parece que se terminó Simplemente vamos a tener motos gratis y pagas Atuendos, pagos, lo que sea En el pase normal y corriente Y al final, si queremos seguir teniendo otras motos o otras cosas Van a venir por eventos y por otras secciones distintas a esta Pero, Kefir por lo que estoy viendo Va a utilizar esto para ayudar a los jugadores Bueno, C4, saqueos Otra vez piezas de carbono O copuestos de carbono Que sirven evidentemente para modificaciones Y ya está Díganme en la parte de abajo en los comentarios ¿Qué opinan? Yo la verdad es que sentí una presión bastante fastidiosa Cuando aquí habían adornos Y había una moto y una mochila Sentí una presión muy fastidiosa De tener que subir O tener que sacar 40, 50 Las cajas de ensayas Porque siempre me faltaba algo O sea, nunca me salían las tres cosas rápido Entonces, era un fastidio Y no sé si de alguna otra manera Ustedes sentirán como yo Que la presión se alivió un poco A ver Vamos entonces a tocar Porque esto va a estar cargadísimo Cargadísimo ahora Esto es como que lo principal De las temporadas De nuevas cositas Primero La recompensa gratuita Ok, diaria Y bueno, disculpen allí La calidad del sonido Que se va a cambiar Lastimosamente la cámara No la puse a cargar la batería En la noche Y se me acaba de apagar Pero nada Grabamos aquí con La webcam de repuesto Tenemos entonces varios eventos Que van a estar cayendo Como la comuna Que esto, bueno El 9 de marzo Ya lo veremos más adelante Mañana en la noche Domingo Debería salir El nuevo torneo de pesca Haremos video obviamente Y la nueva palestra Que ya estoy acá Que es lo que vamos a estar viendo ahorita La arena Donde vamos a poner a prueba Nuestra fuerza y nuestro valor En una lucha Contra las especies más poderosas El laboratorio Bueno, más de lo mismo Creo que Lo más probable Es que tengamos cada fin de semana Fin de semana laboratorio El siguiente fin de semana De bunker alfa El siguiente bunker alfa Y de alguna u otra manera Vamos a ir aprovechando En la medida de lo posible Los jugadores que tengan Evidentemente las armas disponibles Ese incremento de daño Yo sigo pensando De que esto deberían colocar Una segunda opción Incluso Ya lo comenté en el pasado Lo voy a comentar otra vez De forma interna Para Kefir Porque eso haría Que el evento Diese un poquito más De versatilidad Del resto Básicamente igual No, vamos a tener Tres recompensas Y esto vendría siendo Obviamente Lo que va a llamar Más la atención Una vez más Van a dar la oportunidad Este sistema Por lo que estoy viendo Va a ser una combinación De cosas viejas Con cosas nuevas Así que los veteranos Van a tener siempre En todas las temporadas Por lo menos Una cosa Vieja Ya conseguida Esta moto La evolución Se la hace mucho tiempo Pero van a haber Dos cosas nuevas Para conseguir Y bueno Los que sean jugadores nuevos O que un veterano Haya perdido Una moto del pasado Con algo de suerte La aparecerá acá La moto nueva 100% gratuita Simplemente coleccionando Las llaves para los eventos Está muy bonita Me gusta mucho el diseño No es la mejor moto Que hemos tenido Evidentemente Pero está muy Pero muy bonita La moto La mochila Está mil veces Mejor que la mochila Pasada La mochila De la temporada Pasada Aquí era Un mojón de vaca Esta está Muy chula Muy bonita A gusto de cada Aquí evidentemente Habrán personas Que les guste más o menos Y bueno Tome en consideración Que estas llaves Para los nuevos jugadores Las vamos a conseguir Evidentemente Haciendo todos los eventos Que van a estar saliendo Todas las semanas Como arroz Y que esas llaves Que yo tengo 15 por ejemplo Ahorita Cada vez que Gastemos 5 Ok Al gastar 30 veces 5 Vamos a obtener Garantizado Una de las 3 cosas Que no tengamos todavía Del lado izquierdo Así que nada Yo creo que esto está Bastante bien Lo que faltaría Evidentemente Ahora que vamos a tener Recompensas De forma Seguida Que es lo más llamativo Evidentemente Vamos a tener cosas De manera seguida A través del pase de temporada Que no van a parar Casi nunca De que vamos a tener Un poquito más de relajación Aquí Porque ahora Las recompensas buenas Van a estar Por acá Y que vamos a tener Un montonazo de eventos Nuevos Y reciclados A través del calendario Esto está Mucho mejor Desde mi humilde Punto de vista ¿Qué falta? Obviamente Obviamente falta Contenido permanente Que esperemos Que Kefir Lo traiga dentro de poco Vamos entonces Aquí estamos en la arena Que va a ser El principal Título de este video Probablemente Al principio Les puse El minuto En el cual Salto para acá Para los que vengan Solamente para esto Este en el PC Seguramente me va a vender algo Ah no Pensé que me iba a vender El típico en el PC Que coloca Estas cajas Las he estado Acumulando ya Por un montón de cosas En el buzón Así que nunca las abro Este es el Aquí donde podemos comprar Cajas también Nunca les he abierto Porque no las necesito Así que las tengo allí De recompensas Y que se yo Y este Scar Que entonces Tenemos a 3 Ah mira Tenemos entonces Un incremento de daño Con relación A algunas armas El arma de Genesis Inflige un 30% Más de daño Ok La de Agua 17 Un 50% Más de daño El conjunto completo De protección SWAT Reduce el daño Un 50% La de Kevlar El 10% Y el de saqueador Que nos dan Un traje saqueado gratuito Que pasa temporada Un 15% Así que tenemos Algo nuevo Daño incrementado Para algunas armas Y protección Dependiendo De lo que tenemos Utilizando Ahora Lo interesante aquí Es que tenemos Nivel Vean acá Que tenemos Nivel Vamos entonces Arrancar con Aquí Aprovechando que tengo Una K-47 Creo que me traje incluso Bueno me traje una sola A ver Entramos Y Tengo 30% Incremento De daño Con la K No sé si Claro aquí le voy a pegar Mucho más De lo que probablemente Algunos de ustedes Pueda propinar Recuerden que yo tengo aquí Muy buenas modificaciones En este SCAR Perdón En esta K-47 Disculpen Y ahí está Me da 250 puntos Me abre la puerta Y un segundito Esto simplemente No hay más nada ¿No? Ok Entonces Una buena cantidad De puntos Automáticamente Subimos un nivel Y si yo le doy acá Me dice 50% Más de daño Y Nivel 2 Así que vamos a tener Ya paso automáticamente A dos calaveras Nivel 2 5 niveles Vamos entonces A ver que tal Ah En este caso Entonces La dificultad Incrementa Aparece Un montón De zombies A la verga Vamos a pasar aquí Entonces A una pistolita Pero son zombies De De 30 puntos De vida Claro son un montón Así que tengan cuidado Ando con ropa táctica Ropa Bueno Intermedia No la mejor Ni la peor Ok No sé si la mato Antes de que No Si la mato Antes de que salgan Los zombies De todas maneras Tengo que eliminarlos Cuando elimino Todas las amenazas Entonces ya Automáticamente Termino el combate Y bueno Estamos de regreso Fui un momentito A la casa A buscar AK47 Y vamos entonces A continuar Vamos a hacer Los otros tres niveles Rapidito Para que no sea Un video muy largo Y esto lo voy a dejar Para Esto lo voy a dejar Para Montarlo En video Lo que vamos a hacer Es que vamos a subir Tres guías Para no ser videos Muy largos Tres guías Utilizando Cada arma Ok Evidentemente Vamos a intentar Ver el potencial De De cada arma Aquí no sé si son Cualquier arma de Genesis Porque dice El arma de Genesis Pero no dice Si es Este en particular Me imagino que Si es ese en particular No Pero bueno Ya lo probaré Más adelante Ah ya Déjame Por acá Ahí me trajo Unas armas de Genesis Para Bueno Probar A ver Ajá Mira Aquí parte de la dificultad Es que No me he dado cuenta Ahorita El incremento De los zombies Que salen Cazador salvaje Se lleva a cabo Tanto En Bueno La fuerza en la cual Me golpea No estoy muy seguro Pero Si definitivamente Tiene más vida Obviamente Lucy Está recibiendo Mucho menos daño Al principio Le hacía Más de 20 puntos De daño No quiero ni Ah bueno Eso era un gruñido Típico Para Aturdirme Lo cual Tenga mucho cuidado Porque tiene un rango Increíble Tiene muchísimo Entre todos Entonces Entonces ¿Qué pasa Si Lucy me llega A agarrar Con el Aullido Ah mira También ahora Esporas A la verdad Tiene como 4 habilidades Ok Tiene Aullido Esporas Y El típico Que se lanza Contra el piso Ahí logro Eliminarlo A eliminarla Antes de que Haga el Aullido Entonces Tengan mucho cuidado Ya que me quede Como un zoom Nomás Aquí sin Tengan mucho cuidado Porque Cuando vayan a salir Los zombies Va a lanzar Aullido Y si llegan A quedar Metidos En el Aullido Yo creo que Es una F Pero Rotunda Pues pegan Bastante fuerte Cuando tienes Tantos zombies Encima De resto Bueno Valiéndome Entre pistoles El 47 Y este es El último nivel Ese nivel estuvo Interesante No estuvo Tan sencillito Vamos a ver Ahora Le pego 11 puntos 23 de combo Aquí yo creo que Voy a matar a todo el mundo Con la AK Porque no quiero Máximo de vida 100 Ya no aumentan Más puntos de vida Me está pegando Cada vez más duro Otra habilidad nueva Sería la cuarta Habilidad nueva Uy A la virga Menos mal que No había nadie Por ahí Porque Abarco casi Que todo el área No tenía Como que Para donde irme Ok Listo Bueno Se vienen Todos los zombies Dame Si los mato Con pistolitas Y ya está Uy 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 Es que Cuando se te pegan Cuando se te pegan Hacen buenos Combitos Todos Ahí está Uf Listo 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 Ahora Vamos a ver Ya con eso Termino Y vean que no me deja Hacerlo más Vamos a ver Ahora Arranqué El primer video Del día Matando a la A la más complicada ¿No? A la de nivel 3 Utilicé puras AK-47 Prácticamente Una AK-47 Por nivel Se puede decir Me ayudé con algunas pistolas Claro Mi AK-47 Tienen buenas modificaciones Igual que la pistola La ropa Un traje táctico Ni la mejor Ni la peor Y alrededor de 20 botiquines Para hacer las 5 Es la más complicada Pero Ya saben que La verdad Yo por lo general Me gusta En los primeros videos En una temporada Mostrar las cosas Y luego Entonces Hago guías Tal vez De como hacerlo Lo más fácil posible O algo así Pero mi intención Es que vean Como funciona Puedo repetir Entonces Por ahora Para decirse Que no O sea La mato 5 veces O lo matamos A cada uno De ellos 5 veces Subí Solamente matando A Lucy Hasta casi Nivel 10 El pase de temporada Ok Y cuando nos vamos Para acá Ok A la palestra Vean que Llego hasta acá Ok Recojo las 3 primeras Porque claro Aquí me dice Que tengo que matar 5 veces A cada uno Ok Matar a los 3 El máximo de 5 veces Para obtener Planos morados Que desde mi humilde punto de vista Es una recompensa Brutal Para los que logren Hacerlo Obviamente Obviamente No va a ser fácil Pero la recompensa Creo que vale la pena Planos morados Esto nos va a dar 6 planos comunes 2 planos azules Y un plano infrecuente 100% garantizado Y de paso Nos va a dar 50 Estas estrellas Que evidentemente Es una cantidad O sea Tanto importante Para todo esto Tomando en consideración De que cada 150 estrellas Vamos a hacer Las 30 aperturas Y nos va a dar Algo de acá Garantizado Así que Obtener 50 Aquí Ya es un tercio De lo que necesitamos Para poder lograr El objetivo Bueno familia Lo voy a dejar hasta acá Porque bueno Mostrando el pase de temporada Y matando a la Más complicada Se nos fue un video Bastante largo Pero Tengan un poquito De paciencia Porque evidentemente Durante el día Voy a estar mostrando A los otros Lo que voy a hacer Es que el siguiente video Porque no voy a montar 3 videos El siguiente video Lo voy entonces A dedicar A matar a Billy el gruñón Y a Yeezy Ok A los dos Los voy a matar a los dos En un solo video Y ya entonces Eso quedará todo claro Y el día de mañana Entonces Monté otro video En la noche Con el tema Del torneo de la pesca No olviden Si les gustó No olviden Pueden poner un saludo De like Disculpen La calidad de la imagen Y todo eso Tuve que saltar A la webcam Pero no importa Los queremos Y nos vemos en la próxima Chau chau Y nos vemos en el próximo video